Los representantes de las diferentes instituciones que forman parte del Comité Municipal de Emergencias de Pérez Celedón retomaron las diferentes acciones con una reunión que se llevó a cabo el martes con el fin de analizar el plan de trabajo para este 2022. Tema de la pandemia y atención de situaciones de emergencias fueron parte de lo que se trató. Y es que el Comité, por medio del apoyo de la Comisión Nacional de Emergencias, sigue brindando ayuda humanitaria a las familias afectadas por COVID-19 que no tienen ingresos o que se ven afectados con la entrega de diarios. Hemos retornado a las labores ordinarias, las sesiones ordinarias a nivel del Comité Municipal de Emergencias, en donde hoy tuvimos la sesión ordinaria, la revisión del plan de trabajo, de la participación casi de las más de 15 instituciones que están presentes y que hoy estuvimos revisando estructura de composición del Comité Municipal de Emergencias, así como también el plan de trabajo 2022. 2022 declara de cara a las diferentes incidencias que podamos tener durante años, en esta temporada de verano, en la temporada de invierno y sabiendo que también la atención de la pandemia y particularmente lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria se viene realizando de forma ininterrumpida a través del Comité Municipal de Emergencias, con la ayuda por parte de la Comisión Nacional de Emergencias en cuanto a lo que son esas ayudas para los afectados COVID y con la participación y ayuda y entrega y transporte por parte de las diferentes instituciones que ahí están representadas. El alcalde Jeffrey Montoya aclaró que las personas que requieren de esta ayuda son atendidas por el sistema 911 o bien referidas por las diferentes instituciones de salud. Si la gente quiere ir a la segura con lo que es la atención de esa ayuda humanitaria, de igual forma el 911 es el medio oficial, en donde pues no habría pues y sabemos que es 24-7 para que se nos hagan las referencias. En esto o a través del comité, a través digamos de los teléfonos de la oficina, a través del 911 o las referencias que nos hacen los mismos compañeros de la Caja y Salud, de esa forma es que se están canalizando pues esas ayudas humanitarias, que entendamos ayudas humanitarias como la entrega de un diario para aquellas personas que tenemos también la obligación como comité y autoridades de revisar la condición socioeconómica que aparece y en este caso a través del sistema de SINIRUBIO sea el que se utiliza a nivel de ficha social, ficha socioeconómica. Entonces para que también quedemos claros y pues aprovechar los medios en eso para que nos quede claro la forma en que también se sigue brindando pues ayuda de forma ininterrumpida. El jerarca municipal manifestó que el trabajo en el comité se mantiene para atender diferentes situaciones.